La intretuvieron a la chica, bueno en fin, se llevaron varias prendas, varias cosas y uno vive un momento desagradable. Lamentablemente es así. Es el trabajo de uno que, bueno, se ve en este caso una buena cantidad de prendas que se llevaron. Así es, tal cual. El trabajo de uno que se ve un poco frustrado y bueno, ¿qué va a ser? Está todo grabado, vemos en los videos, esto vos ya has hecho una denuncia, lo vas a aportar a la policía. Sí, 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 la denuncia está hecha, nos pidieron que aportemos un pendrive con la grabación, ya esta tarde se la llevamos, así que esta tarde la van a tener y esperemos que, por lo menos que no se repita o que la gente se ponga recaudo de cómo actúa esta gente. ¿Primera vez que te pasa? No, no es la primera vez, ya nos pasó dos o tres veces, siempre varios, siempre oportunistas, siempre. Pero nunca con la impunidad o con el descaro que tuvieron estos. ¿Cómo se dieron cuenta? Me piden una prenda que yo la tenía y eventualmente me dicen, mi señora no está. ¿Cómo no está? Entonces revisamos los registros nuestros, no estaba vendida y nos damos cuenta de otra prenda, de otra prenda y me pongo a revisar las cámaras que tengo de filmación y ahí me doy cuenta de que fue un robo. Bueno, esperar a que la policía pueda actuar en esto es lo único que queda, lamentablemente. No, yo tengo confianza, me prometieron que lo van a hacer, así que yo tengo confianza que se van a mover tras de esto y bueno, por lo menos que sirva para ejemplificar a colegas míos y tomar recaudo en el futuro.